hola hola hoy les traigo un vídeo de compritas acumuladas que hice en estos últimos meses a ver rapidito les enseño primero estos dos sobres de plástico con broches habían de varios diseños pero justo vieron estos dos que más me gustaron de mariposa y el precioso búho son ideales para guardar los retazos de papeles que siempre quedan también encontré estas cajitas de lata con diseños de unicornio esto lo encontré en una tienda por mi casa ahí venden todo tipo de cosas que traen de china de hecho me va a ser muy útil ya que tengo tantas cositas sueltas por ahí encontré estos letreritos de feliz cumpleaños son como de microporoso con escarcha si compraba por cantidad me dejaban a súper ofertón también de estas coronitas de colores no sé cuántas vendrán en la bolsa me imagino unas 100 unidades estas florcitas de paño lenzi o también conocidos como fieltro y estos corazoncitos de tela de varios colores y son colores pasteles este envase por el diseño es para guardar cubierto pero me gustó su forma y bueno le vi como para otros usos tal vez guardaré pinzas o pinceles o mis primones con los que dibujo esto posible llamitas y de cartas también encontré en una librería cerca de mi casa y esto posible ositos conejitos y un muñequito blanco esto lo conseguí en el centro de haciendo otras compras ahora me muestro lo que me vino de aliexpress estas tres maderitas como marcos están súper estoy pensando en pedir más de esto porque me ha gustado mucho también de estas perlas que vienen atadas con un hilo de nylon se ven bien romanticonas bien chavichic estos encajes pintas de varios diseños preciso que estoy haciendo millón journal claro está con el poquito tiempo que me queda pedí estas cintas también que son de tela tipo pintas de cuatro modelos diferentes de este que dice pretty baby este de vaquitas elefantes y patitos este parece una granja o jardín y este último que dice handmade que significa hecho a mano estos stickers en cajitas bueno también los pedí porque son súper pintas siempre me ha gustado la moda red de muchas cosas esta otra cajita son de mariposas y esta otra son de clips y binder clips pedí de estos mini stickers también a pesar de que no soy muy fanática de este estilo que le dicen kawaii pero me pareció muy lindo para proyectos infantiles para tarjetitas o decorar sobres este es de la pandilla sumirko gurashi este del osito rilakkuma otro de sumirko gurashi me vinieron dos de cada uno y en los grandes son tres de cada uno están con su foil súper lindos y bueno esto es todo por ahora como verán son unas mini compritas muchas gracias por acompañarme hasta el final no olviden de regalarme un like y si aún no lo has hecho te invito a suscribirte a este canal un abrazo grande nos vemos este próximo vídeo chau chau